¡Hola! Bienvenida a TheTeen96, mi nombre es Elizabeth o mejor conocida como Ellie. Hoy en este video les traigo la reseña de los labiales de color 3 de la marca de abón de Pop Love, como les quiero decir, mi inglés malísimo chica. Como muchos me lo pidieron en los comentarios, acá se los estoy trayendo, así que para que vean que escucho su opinión, su comentario, sigan viendo este video. Primero vamos a hablar sobre los labiales y yo tengo 4 de la línea ETA. Más que todo me lo compré por los olores, porque trae olor supuestamente. ¿Por qué supuestamente? Vamos a comenzar con eso. Los olores que dicen que son acá no huelen igual. No sé si a ustedes les pasaron los mismos y probaron estos labiales, pero no huelen igual como dicen. Tengo chocolate, sandía, coco y chicle. El primero que me compré fue sandía, porque amo la sandía, es mi fruta favorita. Chicas, esto no huele a sandía. Huele. Ay, me pinté la nariz. Huele. No huele a sandía, pero huele a frutilla creo. No sé por qué, no me gusta mucho la frutilla. Y huele a frutilla. Malo. Lo bueno. Te hidratan los labios súper, súper bien. Es lo único bueno que eso le veo. Y tiene un precio económico. Creo que sale más barato que lo del color 3, lo blanquito. Pero en toda la campaña no salen esos labiales, chicas. Tenga cuidado. Es lo bueno. Lo económico y que te hidrata los labios. Lo malo. No duran nada. Si los del color 3, los blanquitos, duran algo, estos no duran nada. ¿Por qué? Porque son más jugosos todavía. Mucho más jugosos. O sea, más hidratantes los labios. Segunda cosa mala. Tiene un toque de color. No pidas mucho de los colores. Y tercero. Es que los olores, como les cuento, no se ven por los olores. Porque los olores son malísimos, no son buenos. Como dicen, que huelen. Ahora, antes de coser, voy a hacer una comparación. Que tengo dos de la marca color 3 marca, que son iguales que el de sandía y que el de chocolate. Primero tenemos el Nude. Y vamos con el chocolate. El chocolate un poquito a pedir más fuerte. Lo bueno que tiene el chocolate es que no tiene briso, es cremoso. Y en cambio, el Nude de color 3, el blanquito, tiene de techo dorados. Este que es el vino, no. Sí, vino pasión. Y este que es el sandía. Bueno, como ven, este es el sandía y este vino pasión. El vino pasión tiene un toque más oscuro. Y el sandía es un poquito más rosita. Y no, como ven, no tiene mucho color. Bueno, chicas, yo les recomiendo más el blanquito que el rosita. Pero si quieren probar, les recomiendo el chocolate que es mi favorito. Así que, gracias por ver este video. Quiero enseñar hasta el último para ver los swatch. Regálame un like si te gustó. Déjenme su opinión, que para mí es importante. Si lo probaron, ¿qué piensas? Así que no se olviden de suscribirse. Que es gratis. Y es tu primer video que ven mío. Así que, les dejo un saludito. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!